Resulta y pasta de que la presidencia de la república a través del ministerio del interior y el ministerio de defensa junto con la policía nacional de Colombia y la fiscalía dice que ofrecerá recompensas para que la ciudadanía denuncie ante las autoridades posibles hechos de compra y venta de votos. Eso es lo que dijo aquí el tweet de presidencia, antiguamente Twitter. Pero es que resulta que ahora la fiscalía dijo que frente al pronunciamiento hecho por la presidencia de la república a través de su cuenta ex, la Fiscalía General de la Nación se permite informar que es falso que la entidad vaya a pagar ningún tipo de recompensas a la ciudadanía por denunciar hechos de compra y venta de votos. Les recordamos a la ciudadanía que es un deber denunciar de manera voluntaria de acuerdo al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. O sea, si la fiscalía no va a pagar eso, ¿será que estará protegiendo a ellos? Pero mira, ahora miren cómo es la vuelta. En 2021, el presidente Duque junto al fiscal Barbosa ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por los jóvenes de la primera línea que llevó a su judicialización. Entonces, la política de recompensa, cuando en el gobierno de Duque, en el gobierno de uribismo, pues no le molestaba para nada Barbosa. Pero ahora, con toda esta cuestión de la compra de votos, pues ahí sí hace un ruido. O sea, para mí, en fin, la hipocresía. ¿Tú qué piensas de toda esta vaina? Los leo en los comentarios. Estamos en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche. ¡Gracias!